Estar entrando en un mundo distinto Estar entrando en un mundo distinto Aquí está El máximo nivel El máximo nivel En versión salsa En versión salsa Queda tiempo para amar de nuevo Y robarle una caricia al viento El amarse El amarse Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y llorar Y llorar Y llorar Esperar 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 Epa DJ Epa DJ Habla claro Habla claro DJ Adrián es el DJ Ok 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 Producción es M.E. Producción es M.E. Producción es M.E. Sientémonos amor a conversar Por un momento olvidemos todo lo demás La casa, los muchachos, las cosas del trabajo Y démonos un tiempo para hablar Dejemos un momento de pensar En los problemas que nos suelen preocupar Hoy quiero simplemente parar esa corriente Que no nos deja tiempo apenas para amar Hoy quiero estar cerca de ti, pero de veras Hoy quiero contemplar contigo las estrellas Te arrullaré con esas lindas melodías Con las que conquiste tu amor y te hice mía Hoy te diré más de mil veces que te quiero Tantas veces que he callado lo que siento Y con tu mano muy apretada entre las mías Te pediré al Señor que nos mantenga unidos Hasta en la otra vida Tú, cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí todo y que nunca más Más, nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas Tú, en tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que en bastante soporte Acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más Aquí Curando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchar Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Una vez más Aquí Aquí Currando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Y Si me preguntara si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que Dios Nuevamente te diré que sí Desde el fondo de mi corazón Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Confinado a tu amor Estoy preso en tu cariño Mi delito Mi delito es todo este amor 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 Confinado a tu amor Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me llevo a tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Fuera que puedas Quedarte junto a mí En este amor Quise todo tan a prisa Que no me di cuenta Que la misma Que la misma prisa Que la misma prisa Lleva todo tan a prisa Que ella misma pierde Del tiempo la cuenta Y también se pierde DJ Adrián Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta Que yo fui el culpable De lo sucedido Quiero volver Ay Quiero estar contigo En los momentos Que restan de vida Volver a sentir De nuevo el placer Recobrar todo lo que perdí Tu amor Tu sonrisa Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta Que yo fui el culpable De lo sucedido Queda tiempo para amar de nuevo Y robarle una caricia al viento Del amanecer Queda tiempo para otro beso Tu te marchas Pero yo me quedo Con tu desnudez Te caliento vida mía Para otra noche De pasión desenfrenada Como la de hoy Tu me excitas hasta la locura Y te entregas a mi cuerpo Toda por amor Toda tú Te caliento vida mía Para otra noche De pasión incontenible Como la de hoy Sé que tienes que mentir Por verme Este amor de contrabando duele Perdóname Abrázame Tú Mi prohibido y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto a la pasión Y tú Mi prohibido y dulce amor Sin testigos Tú y yo Pero juntos Por amor Porque te amo Queda tiempo para otro beso Para otra carece Porque me amas Sin testigo no duele Pero te amo Te extraño Te caliento vida mía Para otra noche De pasión desenfrenada Como la de hoy Tu me excitas hasta la locura Y te entregas a mi cuerpo Toda por amor Toda tú Te caliento vida mía Para otra noche De pasión incontenible Como la de hoy Sé que tienes que mentir Por verme Este amor de contrabando duele Perdóname Abrázame Tú Mi prohibido y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto a la pasión Tú Mi prohibido y dulce amor Sin testigos Tú y yo Pero juntos Por amor Porque te amo Tú te marchas Porque yo me quedo Porque me amas Con tus ojos Con tu piel Prohibido y dulce amor Tú y yo juntos En este amor de contrabando Prohibido pero dulce amor Prohibido pero dulce amor Sé que tienes que mentir por verme Y hacer malabares para quererme Prohibido y dulce amor En este amor de contrabando Prohibido pero dulce amor Amor escondidas El mundo nos mira Nos tienen envidia amor Yo juntos En este amor de contrabando Prohibido pero dulce amor Y de caliento vida mía Para otra noche Sé que esta noche de cariño Ya se acabó DJ Adrián Sin día quise cantar Era por verte feliz Por querer imaginar Que esta canción La escribí Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a ti Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame darte calor Déjame amarte Te quiero amar En el sistema solar En el sistema solar Donde mi sol Sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que es igual Es diferente Mirar al otro lado De la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo Hice un puente Para ti Para ti Para ti Oh, para ti La ilusión Más grande De toda mi vida Es tenerte Y saber que eres mío Es sentirte en cada parte De mi piel Quiero conquistar Y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor A nada Que tú pongas el motivo A mi existir Y si tú fueras mía Y si tú fueras mía No dudaría Ni un minuto En abrazarte Disfrutaría El momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras mía Te llevaría A ante Dios A bendecirte Y a jurar Y a jurar Que nunca yo pienso Si tú fueras mía Si tú fueras mía No creía Que doliera Tanto por error Perderte No pensé Que esto me fuera A partir el corazón No había amado Lo confieso Pero contigo es distinto Nada es tierno Todo duele Cuando no tengo tu amor Déjame decirte Cosas que no pude decir Que tú eres el amor Perfecto Y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo A hacerte mía otra vez Y no me digas Que fui tarde Porque sin ti no vivo Si volvieras a mí Sentirías conmigo El verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto Espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso Espera solo para ti Para ti DJ Adrián La nueva imagen salsera La nueva imagen salsera Sé que soy culpable Pero tú Sabías que yo no era Un hombre libre Ese no es tu sitio Yo lo sé Amante para siempre Tú ¿Por qué? No te dejaré partir Sin preguntar Aunque no tengo el derecho De decirte nada Sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro Y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama y en qué cuerpo Tú me piensas olvidar? Tú volverás a mí Porque nadie ha sido para ti Todo lo que he sido yo Esclavo y dueño Tú de mí Aprendiste tanto y yo de ti Mi locura y tu pasión Son los culpables Y morirás sin mí Cada día un poco más Y también yo moriré Sin ti Quién no ha dado nunca Un solo paso en falso Y ha sentido ganas de volver atrás ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco Y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal Quién a medianoche Quién a medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar Sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Lleno el papel de mi infancia con penas y heridas Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor Se nota en mis labios Y en esa página tú La única que habla de amor Es tan bonito mirar Lo bello de una tarde Es tan difícil no amar La sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar Lo que mucho has querido Y un pálido amanecer Llega una huella que tal vez No curará nunca el dolor Que me dejaste Y esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua que robó tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz Es diferente Cuando produjo tu nombre Estrela gente Y hasta el viento me devuelve De tu fragancia De esa página de amor De esa página de amor Tú en la guitarra DJ Adrián Eres tú Eres tú Luz y presente Mi mente muy llena de amor Eres tú Quien ha llenado mi vida De gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar Que aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Y sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero saber Si por haberme robado una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo es en contra de mí Me lograron con maldad nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A permitir Esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia del amor Mi corazón Lleno de grande nostalgia Y de tanto dolor Quisiera saber Si vale la pena El regreso de tu corazón Quisiera estar Contigo ahora Amándote 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 Por atrás Quisiera volver Mi vida Quisiera estar Mi vida Quisiera estar Hay que entender La importancia del amor Hay que entender La importancia del amor Quisiera estar Quiero volver a tus brazos otra vez Sentir tu pecho junto al mío Y llenarnos de clases Quiero volver a tus brazos otra vez Sentar a tu lado todo el tiempo Y tu cuerpo poder yo recorrer Quiero volver a tus brazos otra vez Con las noches unidos de piel a piel Y tus deseos sentiré Quiero volver a tus brazos otra vez Quisiera estar contigo ahora Amándote hora tras hora Quiero volver a tus brazos otra vez Sentir tu falso sueño Por encontrar que aún te quiero Quiero volver a tus brazos otra vez No importa la distancia ni el tiempo que sea Aunque nadie me lo crea Quiero volver a tus brazos otra vez Tu linda boca quisiera besar Y tu cuerpo lindo poder acariciar Quiero volver a tus brazos otra vez Siempre te llevo en mi mente Y en mis sueños Y por eso quiero volver ¡Volver! Gracias por ver el video.